Carmen, la de los Pinares Carmen, la de los Pinares Dice que tiene hoy bares Cien hectáreas de rosales Y un peco de la madre Y la foto de un martel Y tiene al sol escondido Una medalla de oro De la Virgen de Rocío Y un broche siempre prendido De cambrillo del martel Y cuando sale la luna Desde la luna a la piel No tiene nena ninguna Que entre verdes aceituna Y azúcar se va a encontrar Carmen, cuando llega mayo Mírenlo usted Carmen, cuando llega mayo Anuncia que va el rocío Y engalana a sus caballos Los mejores viejos míos Pa' que la luz del martel Lleva veinte camareros Seis que en siete cocineros Y una fría baja piel Y una vieja que la cuida Por consejo del martel Y en la noche de camino Desde la luna a la piel Carmen sigue su vestido Y entre romero y pino Azul se va a comer Mírenlo usted De encaje y tiragorda Con visillos de perca Y cortinas de piqués Pa' su carreta doná Como le gusta el marcar Cruzar que va la primera Del arte del sinpecao Con el carretero a pie Que va su buen enganchado Que la regla el martel Y cuando la noche llega Desde la luna a las tres Se exigió con tu desea Y a la luz de las estrellas Azul se va a comer Un palacio en el rocío Mírenlo usted Un palacio en el rocío Sin criados de librea Que su casa en la primera Y la mejora tendía Como un marazón marcar Cuando la virgen se acerca Carmen la mira y la reza Y de rodillas con fe Entre lágrimas de pie Que no dormido en marcar Y cuando la luna sale Desde la una noche Con su carna de amare Y entre los verdes pilares Azul se va a comer Gracias chicas De la escuela de Lola Soria Que vienen desde Desde esta hija Magnífica puesta en escena Sabemos el esfuerzo Los esfuerzos que hacéis En cuanto a vestuarios Y a ensayos Para que todo esto Luzca así Pepe Galán Gracias como siempre Chicas Este aplauso es vuestro Maribel A ver A ver que ocurre Con la valoración De nuestro jurado Tú has disfrutado Con tu sevillana Muchísimo Muchísimo Además mi gente Me da fuerza Que ya estábamos solitas Queren el plató Todos los sábados Bueno pues Eso tiene arreglo Mira que fácil es Pepe por favor Bueno El maestro ha dicho Una palabra antes Que me ha encantado Te ha definido muy bien Nosotros te decimos Siempre que eres muy coplera Y él ha dicho Que es el surama Folclórica ¿Verdad? Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Que te alzas Con el doble verde Con la posibilidad Con el doble verde De verdad Me he acordado Me he acordado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que bonita Cuando tú me digas Yo te canto Una copla Hasta fabulosa Hasta fabulosa Cuando tú me digas Yo te canto Una copla Bueno Aquí no en el programa Pero cuando tú quieras Estoy dispuesta Te tomo las palabras Te tomo las palabras Gracias Muchas gracias Bueno Doble verde Entre los posibles Ganador o ganadora De esta noche Yo creo que Sin duda Es una sevillana Muy para ti Muy para tu forma De interpretar Has corregido también Cosas que te dijimos Que no sea tan exagerada Creo que has sido Muy cometida Muy discreta Pero a la vez Has movido muy bien Has llenado Muy bien el escenario Con tus expresiones Con tus movimientos Y después cantar Has cantado muy bien Entonces No era más que de verde Enhorabuena Maribel A disfrutar de ese verde Jaime Vente para acá Bueno Buenas noches Jaime Buenas noches Verde